¡Hey! Muy buenas a todos, amigos, tratotecos, estamos aquí en Minecraft, ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Qué consorcida! Estamos aquí en los juegos de number, ¿por qué? Porque un clásico siempre será un clásico que jamás ganaré, y madre mía. Vamos a ver si podemos ganar, por favor, ahora la sala está completa. ¡Vámonos, Willy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Buy 3D mierda! ¡No! ¡Oh! ¡Fa! ¡Estoy jodidísimo! ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la mierda absoluta! ¡Hablas negro! ¡Déjame en post! Estoy muerto, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Le he robado a ese tipo en la cara! ¡Le he robado en la cara! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Habita de una lente! ¡Aléjate de mí! ¿Qué hablas? ¿Cómo él me pega y yo no le pego? ¡Hablas! ¡Deja de pegarme, tú, hacker! ¡Que no me puedes pegar! ¡No puedes! ¡Soy inválido! ¡Tengo manos, que soy manco! ¡Oh! ¡Era Trump! ¡Me ha matado Trump! ¿Esto es una señal? ¿Esto es una señal, por favor? O sea, señor Trump, por favor. ¿Que usted? ¿Que usted? ¿Que yo soy chino? No pierdo las esperanzas de al menos ganar una partida, por favor. Por favor, triname. Por favor. Vengan tus RFs, papu. Así que nada, vamos a ver si podemos ganar esta partida y no perder como unos mongolos que somos. Así que nada. ¡Cofre! ¡Cofre! ¡No! ¡San gano de vir... ¡Absoluta! ¡Tengo un arco! ¡Tengo un arco! ¡Esto está ganado! ¡Toma con un arco! ¡Toma con un arco! ¡Toma! 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 Los míos también los mando a volar, ¿no? ¡Eh! ¿Qué hablas? ¡Que tiene un hacha de madera! ¡Que tiene un hacha de madera! ¡Déjame! ¡Yo soy buena gente! ¡Solamente tengo un arco! ¡Vamos! ¡Corre por las catacumbas! ¡No! ¡Oh! ¡Que tengo ropa! ¡Tengo ropa! ¡No tengo nada! ¡Soy pobre! ¡Soy pobre! ¡No! ¡Oh! ¡Soy pobre! ¡Oh! ¡Estoy a salvo! ¡Willi Wonka me ha bendecido, papu! ¡Estoy a salvo! ¡Oh! ¡Armamento de esca! ¡No, no, 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 no! ¡Nine! ¡Ok! ¡No he visto! ¡No he visto! ¡No he visto! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Snap! ¡Nos vamos recuperando, loco! ¡Dios mío! ¡Esto es un lugar súper secreto, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Un casco! ¡No! ¡Pesca! ¡Madre mía! ¡Esto está ganado! ¡Tengo pescado, loco! ¡Tengo pescado! ¡Vámonos! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Oh! ¡Tengo un arma! ¡Que tengo un hacha! ¡Oh! ¡Tengo dos hachas, loco! ¡Que estoy loco! ¡Que tengo dos hachas! ¡Dios mío! ¡Esto está ganado! ¡Vamos! ¡De calle! ¡De acá, claro! ¡Claro! ¡Esta está ganado! ¡Vamos! ¡Que los matan a todos! ¡A ti te doy! ¡Tí te doy! ¡El triple! ¡Cuádruple loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una espada! ¡Que tengo una espada, loco! ¡Que tengo una! ¡No! ¡Este tiene de piedra! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Madre mía! ¡Estoy roto! ¡Estoy roto! No, que se tiene diama What? Umbu Umbu Que te, que te, que te arremiento Que te arremiento Que te arremiento, que te arremiento Oh no, no Eran team Que asco Oh, estamos en un escenario asiático Soy un Wibu de corazón Vamos a ver si podemos ganar esto, vamos 1, 2, 3 Estoy roto ya A partir caras Dios mío, se ha sacado una espada de Una espada de piedra Y no me da Que muero en el No se muere, no se muere ¿Por qué no se muere? Es un negro ¿Es porque es negro? La gente está pegando, yo, yo me voy Vamos todos en fila, como en la primaria Y vamos, venga, amiguitos Y ya está Vamos Damage of the night Yo voy pasando de todos Yo al frente, al frente, derecho Y hasta el final, y me caigo Y, oh, fuck ¿Por qué a mí? Ok Muévete, muévete, muévete Que vienen detrás de nosotros, loco Vienen detrás Madre mía, soy un parkurero Soy un parkurero Soy parkurero Tengo una hacha en el pecho Yo soy carroñero Yo soy carroñero Lo que me pega Lo que me pega No Me he matado en un golpe Así que nada, vamos Fight Las cosas para mí Las cosas para mí No Oh, fuck No tengo nada Dejarme Dejarme que no tengo nada Tengo un palo Tengo el palo maestro Este no lo ha visto Oh Fuck it Ahora sí, a reventar cabeza A reventar A reventar Cobesos Vamos, vamos, vamos Vamos, que le reventamos Vamos, que le reventamos Lo reviento por mi vida Literalmente por mi vida Lo reviento Ven aquí, ven aquí Juancho No ha sido por las tortillas Juancho Ey, ese movimiento sexy Eh, no le bajó la vida Es hacker también Es Minecraft hacker Eh, eh, eh Fuck Fuck, es un loco Es un loco Viene por mí Viene por mí Ayuda, Willy Ok, hablas tú Ojo, cómo caminas tan rápido Es inmortal Que tiene 20 de vida Es hacker What the fuck Que no le baja la vida Pues nada Así no se puede Si hay hackers Hackers Como este Quizás es Itama Si tiene un panda Es hacker Madre mía Es hacker, obviamente Es un experimento social Así que nada Esa ha sido mi suerte Del regreso de la serie de PVPs Y cosas raras en servidores Madre mía, Willy Empezamos bien Empezamos bien, compañero Así que nada Yo soy Mao Y como siempre, un abrazo Nos vemos Hasta la siguiente Es hacker Es hacker Está grabado 100% real, loco Son hackers todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!